Diego Estrada, asistente técnico de Alianza Petrolera en rueda de prensa, dio a conocer sus apreciaciones de la victoria de la Alianza Petrolera dos goles por uno frente al Atlético Huila. Nos basamos más en las fortalezas de nosotros, que es el juego rápido por las bandas, la posesión de la pelota y bueno, eso fue lo que hizo nuestro equipo. Yo creo que ante todo, rescatar hoy la actitud de nuestro equipo en el campo de juego, porque son ellos en última los que hacen posible que hoy estemos celebrando los tres puntos. La fe sigue intacta, nosotros seguimos creyendo en este grupo de muchachos, porque durante la semana somos conscientes del trabajo que hacen, del esfuerzo que hacen durante toda la semana preparando el juego. Y ahí se ve reflejado en el andamiaje del equipo, en la actitud que ellos muestran cuando se gana, hoy lo demostraron ahí. Nosotros seguimos soñando que se puede, quedan aún siete partidos todavía, tres en casa y cuatro por fuera. Néstor Cravioto, director técnico del Atlético Huila, quedó satisfecho con el desempeño de su equipo antes del penal que marcó Cesar Arias y que cambió el rumbo del partido. Creería que controlado, sí, con alguna opción, alianza en el segundo tiempo, porque nos atacaron, porque pusieron mucha gente más en ofensiva, pero es una lástima. Se dio el partido así, lástima también las expulsiones. Realmente no esperábamos un partido así, sabíamos que íbamos a sufrir porque jugamos nuestro quinto partido en 14 días. Viajamos hoy a la mañana, se nos hizo muy duro, pero bueno, eso no es excusa. Sí, ya cuando tenés uno menos y dos menos, mucho más complicado. Sí me molesta, 70 partidos que estoy acá en Colombia, me echaron la primera vez y en toda mi carrera, 20 años, me echaron tres veces. Sí, entonces me molesta, porque no se puede hablar, no se puede nada. Entonces no tenemos defensa de nada, un cierre en la boca y nada más. Bueno, es lo único que queda. El equipo de la ciudad se prepara ahora para visitar el Boyacá Chicó el próximo martes, mientras que el Atlético Huila visitará el Atlético Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!